Muy buenas amigos, joder ya me he manchado, que raro, que raro. Bueno, que tal estáis chicos, que pasa con vosotros, que tal, os va la vida, que no decís nada. Bueno, bienvenidos otro día más aquí a la nave del chatarreo, a la cueva de retromotor. La cueva del chatarreo, del enrede y del trasteo que tanto nos gusta, el chatarrear, el enredar, los mecanismos, la gasa, el aceite, el olor, el humo y la leche. Bueno, hoy vídeo de generador, le vamos a pegar un pequeño repasillo básico, lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser hacerle o pegar o revisar, mejor dicho, el reglaje de válvulas de este generador Honda con mecánica 270 cm³, el GX270. Le vamos a hacer un reglaje de válvulas y vamos a hacer eso lo primero, porque el síntoma que tiene, por el que me lo han traído, es que ellos achacan que tiene poca compresión, ¿vale? Lo de la poca compresión, ni bien ni mal. Yo ya les pregunté, oye, ¿el generador os echa humo blanco, consume aceite? Dicen, no, no, va perfecto. El problema que tenemos es que al cabo de media hora, entre 15 y 20 minutos y media hora, el generador se apaga, deja de funcionar y luego no hay Dios que le arranque hasta que se enfríe, ¿vale? Puede ser bobina de encendido, puede ser el sensor del nivel de aceite y lo primero que quiero hacer es hacerle una revisión al reglaje de válvulas, a ver cómo está, ¿vale? Por lo tanto, os voy a enseñar cómo hacer un reglaje de válvulas a cualquier motor Honda GX, ¿vale? Ya sea en un generador, ya sea en una motazada, ya sea en una hidrolimpiadora con motor a gasolina, ya sea cualquier motor Honda GX o de estos chinos que son similares, son iguales, Cualquier motor estacionario, el GX 140, el GX 160, el 270, el 390, el 340, os sirve para todos los tipos de motores, el sistema que voy a hacer o la manera de comprobar o hacerle vosotros el reglaje de válvulas en vuestro motor Honda GX, ¿vale? Venga, no os doy más la brasa y, dentro vídeo, topa dentro, ¡vapos! Bueno, 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 viene, viene, problema sin la tenerés, estoy aquí en Italia, en un pueblecito, en una tiendecita, en Travera, mirad qué problema, me he quedado sin pastillas de freno, estos Alpes, los Pirineos, las han pasado factura, mirad, Por suerte he conseguido, he encontrado un taller, una tienda de recambios abierta un sábado en Sabona, en Italia, pues nada, ya he sacado una, voy a sacar la otra que está allí detrás, y a poner pastillas traseras nuevas, ¡Molto N, Molto N! ¿Qué sería así estas aventuras? En fin, las cambio y tiramos villas, que nos quedan kilómetros, ¡Bongiorno! ¡Bongiorni! ¡Vene, vene, vene! ¡Volto bene! Pastillas new, new del paquete, fijaros cómo estaban las unas, mira, 29 eurillos me han costado, igual valen más en España, esta, esta está disecada, y esta todavía la queda algo de ferodo, venga, apreto, cierro el capón de él, el este, vamos a darle, que coja Tastini, ah, bueno, que tengo la bomba suelta, la sujeto y venga, gasto, y bombi, colocati, ya presione y di freni, jejeje, apretare y le pince, ahí va la hostia, tú que acento tengo, eh, y la teneré, vamos, venga, la he visto, y a seguir, voy a colocar esto un poco, casa Ravera, Motorricambi, oh yeah! Bueno, pues aquí tenemos el generator, fijaros, detallazo aquí de los clientes, de traermele con carro, porque así le puedo manejar por el taller y no me molesta y demás, bueno, he preparado por aquí herramientas, que lo primero que vamos a hacer va a ser retirar la bujía, vale, vamos a retirar la bujía, a mí me da la sensación de que la bobina igual nos toca un poco las palmas, bueno, vamos a retirar la bujía y vamos a ver ya de paso el color que tiene, vale, vamos a ver el color, voy a ver si soy capaz de hacerlo con una mano, eh, un segundo, un segundo, chicos, un segundito, vale, ya está, era para romper la primera tensión, ahora a mí me gusta con esta, ya ir triscándolo, bueno, si se mueve mucho el móvil, ya lo siento, porque no os he puesto en el trípode, os he puesto aquí en primera fila, tú, lo que veo yo, veis vosotros, o sea que, aquí, nada, tú, topa de tru, bueno, la bujía, a ver cómo está, está un poco oscura CAE, está bastante oscura, vale, bueno, con qué intención he sueltado la bujía, aparte de para verla, para ver, saber luego dónde está el pistón, el punto muerto superior, bueno, vamos a coger una 10, una 10, vamos a coger esta, para soltar la tapa de balancines, pues, aquí, para retirar el tornillo de la tapa de balancines y así poder retirarla, ahora a la continuación, en cuanto retire esto, lo que vamos a hacer va a ser poner el motor en el punto muerto superior, vale, vamos a dejar calada la distribución, para poder revisar el reglaje de válvulas, no creo que esté muy mal, pero, pero me da la sensación, chicos, esto lo voy a hacer por quedarme yo tranquilo, pero por el síntoma que tiene, el sensor del aceite suele fallar antes, el sensor, y, pero lo que os decía, me da la sensación de que el fallo está en la bobina de encendido, vale, la bobina de encendido me parece a mí que, en cuanto coge temperatura, el circuito electrónico que lleva en el interior, corta encendido o deja de producir corriente, y, yo creo que van por ahí los tirinis, bueno, tapa de balancines, vamos a sacar aquí, de la rampa de admisión, la manguera, vale, por aquí, por este tubo, van los vapores, vale, que genera, generan las, iba a decir, las levas, los taques, y demás, vale, vamos a quitar esta goma con cuidado, que está en muy buen estado, por lo tanto, la conservaremos, ahora hay que hacer girar el motor, para poner, el motor en el, para calar la distribución, ahora si os fijáis, esta leva está pisada, está, esta válvula, y la de escape también, está, yo creo, en el cruce, yo casi a ojo, mira, voy a ir haciéndolo girar, vale, ahora veis, que se está pisando la de escape, la de escape, la de la izquierda, vale, ahora, por lo tanto, cuando sube la de escape, ahí, ahí deberían estar, a ver, que se me mueve el carro, tío, esto es la hostia, vamos a hacerla girar, vale, ahí vamos, suave, vale, abre, ahí está el cruce de válvulas, aquí sería con presión, y tenemos la válvula de escape pisada, no obstante, voy a meter un destornillador por ahí, y lo vamos a, lo vamos a hacer bien, vale, yo lo hago así, esto es un modo tradicional, hemos hecho toda la puta vida, que sí que habrá, para medir y demás, bueno, ¿dónde está el pistón? el pistón, el pistón todavía está bastante abajo, voy a ir subiendo la cuerda, con cuidado, con cuidado, ¿eh? ¿veis como me escupe el destornillador para afuera? vale, a ver, aquí ya está arriba, por lo tanto, aquí, tenemos, fijaros, la válvula de escape, completamente pisada, eh, perdón, la de admisión, completamente pisada, ¿veis que no se mueve? se mueve la cámara menos el, ¿veis? el taque, el taque es el que pulsa la válvula, que es gobernado por una varilla, que sube desde el árbol de levas, que va en el interior del motor, está, está suelta, como tiene que estar, pero que ahora hay que verificar, la distancia que hay entre la válvula, y el taque, el taque es esta pieza que veis aquí, ¿vale? estos son los taques, esto está pisado, voy a hacer una cosa, voy a dejar ya, perfecto, el motor en el punto muerto superior, y seguimos con el reglaje, ¿vale? yo creo que está ahí, en su sitio, pero como necesito las dos manos, darme un segundo, que lo dejo preparado, y continuamos, bueno amigos, pues estaba bien puesto, ¿vale? pasa que lo tengo que tener, hay que tener la certeza, bueno, como os decía, está completamente pisada, la válvula de escape, esto, la de admisión, admisión y escape, ¿vale? esta vamos a ver, como está, tiene que tener, 0,15, en escape, la de 15, tiene que pasar aquí, de sobra, pasa de sobra, está muy bien, ¿eh? de sobra, pero hay ese puntito que roza, vale, perfecto, y, lógicamente, la de admisión, como está pisada, no nos deja, meter la galga, bueno, ahora importante, aquí tenemos, contra tuerca, ¿vale? se sujeta con la 14, y con la 10, y se aflojamos la contra tuerca, lo voy a hacer con una mano, a ver si me apaño, pasa que esto está durillo, ¿eh? está durillo, y voy a hacer la técnica de la tijereta, que se hace así la palanca, ahí, vale, perfecto, perfecto, ya he roto un poco la tensión de la contra tuerca, ahora aquí con la 10, vamos a desaflojar un poco, y vamos a ir liberando el taque, se va desenroscando la del hexagonal de la 14, ¿veis? ya se mueve, perfecto, pues ahora cogemos la galga de 10, y la ponemos en su sitio, yo lo voy a hacer un poco a ojo, ¿eh? lo voy a hacer un poquillo a ojimetro, porque esto ya, casi ya me lo tengo yo, ya más mamado que la leche, vale, 0-10, aseguramos que la de 10, perfecto, vale, ahora es importante, que no se nos tiene que mover, la hexagonal de 13, ¿vale? lo voy a apretar, y esto ahora es lo mismo que he hecho con la 14, sujetar bien la 14, que no se mueva, y con la 10, apretar la contra tuerca, no os paséis, que se parte, ¿vale? tener cuidado, bueno amigos, ya lo he apretado, vamos a verificar, joder, con el cable este, tío, la guerra queda, ahí, y ahí, bueno, la de 10, tiene que costar, un pelín entrar, a ver, vale, como vemos que le cuesta un poquito, mirad, la 14, simplemente un poquitín, desaflojar un poquitín, ahí, un poquitín, un poquitín, a ver, esto tampoco es una moto, que sube aquí, a 12.000 vueltas, vale, perfecto, entre durillo, ahí está, vale, ya la tenemos en 0,10, y 0,15, la de escape, la de escape, la vamos a ajustar también un poquitín, porque veo, que entra muy suave, la galga, no estáis viendo nada, a ver si se sujeta la linterna, un segundo, que os pongo aquí la linterna, para que lo podáis ver mejor, a ver, ahí, lo que os decía, la de 0,15, veis, entra muy suave, que le vamos a hacer, por lo mismo, vamos a ir apretando, con cuidado, con cuidado, ahí, un poquito, y hasta que vaya entrando, Justini, Justini, otro poquito más, suavecito, a decimilla, a decimilla, lo que os decía, esto tampoco es un motor, joder, que, que estos casi, fuera de punto, arrancan y funcionan perfectamente, son motores muy duros, motores, muy simples, vale, pero bueno, todavía le vamos a seguir apretando un poco, sí que estoy con la de 15, ¿no? sí, 15, voy a dejarlo ahí, y esto, bueno, ahí, apretando un poco, prefiero ir poquito a poco, así, que pasarme, ahora seguramente me haya pasado, perfecto, veis que Justina, Justa entra, perfecto, inclusive, le voy a dar un poco más, vamos a hacer ahora girar el motor, tiene que dar dos vueltas el motor, para volver a este punto, vale, en la primera vuelta que demos, y el pistón que de arriba, está el cruce de válvulas, que se dice, vale, y luego ya abre la de admisión, para cuando empieza a subir el pistón, empieza a comprimirse, cierra la de admisión, y ya comprime, vale, baja el pistón hacia abajo, y el taque, abre la de escape, para cuando está subiendo el pistón, abre la de escape, para que salgan los gases por el escape, y volvemos a lo del cruce, vale, hay un pequeño cruce, cruce quiere decir que pisa las dos válvulas, a la vez, vale, 0,15 está, perfecto, esta como no se ha movido, no se ha alterado la contratuerca, lo tenemos, perfecto, vale, vale, esto por un lado, esto lo tenemos, y, y, aquí ya podemos cerrar, lo que voy a hacer es girar el motor, mirad, ahora el pistón va a empezar a bajar, lo que pasa es que no le vais a ver, y a continuación, veis la de escape, cuando el pistón empieza a subir, veis la de escape, como se ha pisado, vale, ahora el pistón está subiéndonos, vale, ahí ha subido por completo, y ahora ya la de escape, esto es la de admisión, se abre, porque está el pequeño cruce, este es el cruce, y ahora se tiene que abrir, bueno, ya hemos dado otra vuelta, vale, ahí abre admisión, la veis que está pisada, vale, por lo tanto, está cogiendo gasolina, y ahora en el momento, que suban las dos, un segundo, bueno chicos, pues eso, tampoco, eso tampoco tiene mucho misterio, no sé si me explico, cuando el pistón baja, la válvula de admisión, tiene que quedar abierta, vale, para que, para que absorba combustible, con la succión que hace el pistón al bajar, vale, en el momento que el pistón empieza a subir, se tiene que cerrar, para que comprima, en ese momento, salta la chispa, cuando está el pistón en la parte superior, en el punto muerto superior, detona, el pistón baja hacia abajo, a la que el pistón, quiere empezar a subir, la válvula de escape se abre, vale, para que cuando sube el pistón, no se escupa los gases, ese es el sistema de los cuatro tiempos, vale, admisión, compresión, explosión, y escape, vale, si no me equivoco, creo que es así, venga, pues, le vamos a poner en marcha, voy a tapar todo esto, que no tiene mucho misterio, su juntita, su tapa balancines, su tuerca, esto es su tornillo, y le ponemos en marcha, vale, venga, bueno, ya estoy cerrando aquí la tapa de balancines, apretando el tornillo, vale, estos motores, como os he dicho al principio del vídeo, creo que, creo que os lo he dicho, llevan sensor de aceite, vale, sensor de nivel de aceite, más que sensor de presión, o igual, bueno, vamos a poner una bujía nueva, lo que os decía, llevan sensor de nivel de aceite, vale, por si en algún momento dado, el generador se queda sin aceite, vale, pues, que corte encendido, lo que hace es, ese sensor, le dice a la bobina, que no hay aceite, por lo tanto, corta chispa, para evitar que haya roturas, de biela, o cualquier otro componente mecánico, en el interior del motor, vale, eso es un avance que es muy bueno, lo que tenemos que verificar ahora, también el nivel del aceite, que sea el correcto, vale, vamos a ver que el nivel del aceite sea correcto, y demás, bueno, apretamos la bujía, ahora se tiene que la arandela, la arandela de la bujía, que genera la estanquidad, se tiene que chafar, ahí, perfecto, bueno, colocamos pipa, la pipi de bujía, gasolina está abierta, cerramos el aire, el interruptor, que está por aquí, tiene que estar apuntando hacia abajo, vale, pues nada, voy a tirar de la cuerda, a ver si arranca, hostia, como ha cambiado la compresión ahora, uff, uff, ahora sí que tiene compresión, yo sé que Rafi estará viendo el vídeo, vale, ahora abrimos el aire que está aquí, lo vamos a dejar un poco, que trabaje, luego, mirad aquí, este cable está un poquillo rolloso, hay que intentar repararlo, y bueno, esto lo sustentaremos bien ahí, y vemos, bueno, se esté trabajando un poco, y ahora seguimos, bueno amigos, lleva el generador ahí arrancado, unos 10 minutos, vale, voy a esperar un poco, a ver si se apaga, a ver qué hace, y seguimos, suena muy bien, bueno, ya le ves, ya le ves, justo, justo, justo se apaga, justo, le he pillado justo, a tiempo, se ha apagado, vale, vamos a mirar el nivel del aceite, vamos a ver el nivel del aceite, cómo está esto, el aceitico, creo que está, a ver, esta gente, siempre tiene, los motores bien, así que le veis lleno mierda, porque son albañiles, no va a estar, bueno, el nivel, ¿veis ahí? ¿veis ahí donde está el aceite? ahí, en estos motores, lo ideal, es que el aceite esté, a punto, de salirse, justo a ras, que saques el tapón, y se quiera salir, vale, fallo de sensor, no me hace sospechar, vale, porque enseguida, hubiese, hubiese fallado, lo que sí que sospecho, es de la bobina, vale, sí que sospecho, de la bobina, ahora prepararé, o miraré a ver si tengo una, para sustituírsela, bueno, el aceite, hay que echarle un poquitín más, lo que yo, no sé si cambiársele, a ver cómo está de color, de color y de densidad, está muy bien, ¿veis? tiene más mierda a mi mano, que el aceite, ahí le vemos, con un color, bastante sucio, pero lo que hay que fijarse, ahora que está caliente, lo que hay que fijarse, es en la viscosidad, y el color, si os fijáis, si lo podéis apreciar, ¿veis? el color que tiene, voy a poner aquí la luz, ¿veis? está muy transparente, muy bien, mirad, aquí en el papel, ¿veis el color? y luego la viscosidad, es muy buena, la viscosidad es buena, le vamos a añadir, un poco de aceite, que tengo por aquí, vamos a añadirle un poco, lo que os decía, a mí me gusta que esté el nivel, o me gusta dejar estas máquinas, justo en nivel, a ras de la rosca, a ras de la boca, échale 10.40, le estoy echando, chicos, si alguno os preguntáis, aceite 10.40, sintético, estos motores, también puede trabajar, con un SAE 30, mirad, ahí ya está, justo al borde, perfecto, aquí ya podemos cerrar, vale, en el otro lado, lleva también otro tapón, que lleva varilla, vale, que vamos a hacer aquí, como os he enseñado antes, este cable, está aquí un poco, pelambrusco, pelado, vamos a soltar este terminal, este conector, y le vamos a poner un poco de cinta, termo retráctil, aquí, vale, para evitar, que tenga este movimiento, y acabe rajándose, el cobre del cable, vale, porque aquí ya es muy difícil, estañar, vale, porque justo sale, ya de ahí, del propio sensor, lleva un flotador, como una boya, para que os entendáis, y que pasa, que si el aceite baja X, corta, hace de interruptor, luego lleva aquí su resistencia, vale, para luego, que es gobernada, el sensor, lo gobierna esta resistencia, que a su vez, luego va, al interruptor de parada, o a la masa de la bobina, veis, primero pasa por el sensor, y luego por el interruptor, lo que sí que vamos a cambiar, es la bobina, esta bobina la vamos a cambiar, venga, ya tenemos aceite, voy a sanear esto, que tengo por aquí, un poco de cinta termo retráctil, va a coger el chisquero, el mechero, y nada, aquí es desconectar ese terminal, con cuidado, ahí, perfecto, metemos aquí, la cinta termo retráctil, a ver si pasa por aquí, venga, la voy a meter, y, y lo dejamos eso ya, cerradito y bien, bueno, pues como veis, ya le he puesto aquí, la cinta termo retráctil, y aquí, con la pasta de juntas, voy a hacer un pequeño, chaflán, con la silicona esta negra, vale, para evitar, para que dé más robustez, aquí, justo a la salida del, del sensor, vale, porque aunque pongamos la cinta termo retráctil, si hay mucho movimiento, también se puede rajar el, el cable de cobre, voy a chupar un poco el dedo, y con la salida, le damos así un poco forma, vale, para que nos una, pues aquí, un poco las aristas de la tuerca, con la cinta termo retráctil, que yo he puesto, vale, también he aprovechado, he puesto aquí una abrida, para ahora, colocar los cables, que ahora lo que vamos a hacer, va a ser cambiar la, os voy a enseñar, cómo cambiar la, la bobina de encendido, vale, para ello hay que retirar esta tapa, pero la cambiamos de un momento, y así ya, lo dejamos reparaico, hoy que es sábado, le pego un toque a Raffi, y, y así ya, lo tiene, veis, pues le doy ahí, un poco de forma, lo dejo eso, ahora que vaya curando, mientras, retiramos esta tapa, y ya tenemos otra cosa, hecha, venga amigos, vamos a soltar la tapa, lo único que le tengo que, es girar un poco el generador, le voy a girar, bueno, pues tengo ya por aquí, una bobina preparada, a ver, vamos a tratar la de, de la bolsa, bobinita nueva, con este es el cable, que viene al terminal, igual conservamos el viejo, pero bueno, ya veremos, ya tenemos bobina nueva, y vamos a soltar aquí la tapa, mirad, tiene un tornillo ahí, le veis allí, uno, desagonal de 10, métrica 6, otro por aquí, y el otro, ahí abajo, venga, lo vamos a soltar, con la pistola, la tengo aquí preparada, con el vaso de 10, aquí está la varilla, gobernadora del acelerador, con cuidado, sacamos un tornillo, voy a poner aquí la punta, con nueve caballitos, que tiene, se me ha olvidado deciros antes, chicos, cuando el tema del reglaje de válvula, siempre con el motor frío, ahora que está caliente, no, porque las tolerancias cambian, al calentar las piezas, cambian las tolerancias, y como que no hacemos nada bien, vale, el otro, y el cuarto y último, por aquí, vale, lo voy a pescar con la mano, este, este, este otro por aquí, y el otro, ¿dónde ha ido? Ah, está aquí, vale, los cuatro tornillos, bien, vamos a sacar la manguera de la gasolina, con cuidado, y aquí, esta grapa, la pasamos por arriba, ahí, y ahora sacamos la tapa, no, mirad, este lleva aquí otro, estaba acostumbrado yo al GX, al 160, que hice el otro día uno, y aquí no lleva en tornillo, creo, o le faltaría, o alguna cosa, bueno, ahora el cable de parada, le voy a soltar, el que viene del interruptor, que está ahí, le voy a soltar, bueno, ya lo he desconectado, y aquí tenemos la bobina, vamos a soltar el capuchón de bujía, le vamos a desenroscar del cable, para poder deslizar el cable, vamos a ver esta, como que lleva aquí, así, a ver si puedo ponerla en mano, tú, este ya sabéis, que lleva en una picha cerdo, una rosca tipo tirafondo, la pipa de bujía, que a su vez, mirad, la veis ahí, ahí está, eso de color cobre, esto color latón, esa es la picha cerdo, que llamo yo, bueno, vamos a sacar también esta goma, y ahora ya, veis la corrosión que tiene la bobina, veis el óxido, bueno, el cable de parada, el de masa mejor dicho, ahí, uno, y, dos, ponlo yo por un lado, el otro por el otro, y ahora vamos a ir deslizando, a ver si sale, voy a ir tirando, con cuidado, ahí, perfecto, vale, nos ha salido también el cable, que viene aquí pillado, en esas muescas, y nada, ahora vamos a coger la, la nueva, vamos a ver que este cable, sea hembra, el terminal, perfecto, este es hembra, y el que viene con la bobina nueva, también es hembra, por lo tanto, esto ya lo podemos instalar, ahora, que es lo que voy a hacer, voy a pasar el cable, que va hacia la bujía, todo este cable, le voy a ir pasando por un sitio, vale, por ahí va, ahí va metido, por aquí, por esa horquillita que veis ahí, lo voy a pasar, porque con una mano no voy a poder, y la atornillamos, y la galgamos, que ahora hay que galgarla, con el imán, que el imán está, aquí, el captor, vale, el imán del volante, venga, bueno amigos, como veis, ya tengo pasado el cable, que alimenta la bujía, con su pipa puesta, su funda también, cuesta un poco, porque tiene que pasar por ciertos sitios, el cable de parada, que tengo ya conectado, veis ahí, la funda transparente, vale, ya está conectado, y ahora vamos a galgar la bobina, a ver dónde está la linterna, a ver, estoy haciendo aquí, modo precario, pero bueno, mirad, aquí está el imán, y hay que dejar una distancia, entre el imán, y la bobina, a ver si puedo hacerlo con la mano, mirad, esto es una galga, que se utiliza para eso, esto tiene 0,25, vale, es importante galgarlo, muy importante, con una mano macho, manda huevos, a ver, dice perdón por la expresión, pero, vale, veis, la pongo ahí, y ahora voy girando, el cigüeñal, esto, sí, el cigüeñal, para que el volante, se vaya aproximando, ahí, y el imán, veis ahí lo pegue, lo importante es eso, que quede pegado, con esta distancia, vale, con la galga puesta, ahora vamos a apretar la bobina, un poco con la pistola, y a continuación, con la de mano, con la llave de mano, para, para darle yo el par, que, que corresponde, porque no hay mejor dinamométrica, que la mano de un mecánico, que lleva ya toda la vida, trabajando en esto, y ha partido tornillos, adiestro y siniestro, jejeje, no he partido muchos, pero, pero ya os digo, la mejor dinamométrica, de un mecánico, es su mano, eso, os lo puedo llevar a asegurar, bueno, vamos a coger la 10, acodada, esta, y ahora ya sí que le doy yo, el par que yo quiero, vale, o que creo que es conveniente, ahí, y ahora este, le apretamos también el de arriba, y ahora hay que sacar la galga, es importante que lo galguéis, vale, las motosierras también, hay motosierras que, si no lo galgas a la distancia correspondiente, la chispa, nos salta como debe, a ver, ahí, perfecto, sobra, sobra, vale, sacamos la galga, y ahora hacemos girar, el cigüeñal, y, nos aseguramos, que el volante, nos roza con la bobina, vale, esto lo tenemos instalado, el cable por un lado, el de salida corriente, y el de parada, por otro lado, que tengo que hacer ahora, colocar la tapa, con sus cuatro tornillos, perdón, con sus cinco tornillos, y le echamos a andar, venga, voy a montar la tapa, bueno, pues ya tengo la tapa instalada, un truquillo que os doy, cuando vayáis a colocar los tornillos, no apretéis, uno, antes de colocar todos, presentar primero, los cinco, o cuatro, depende del motor que sea, y luego les apretáis, bueno, ya he colocado aquí, la manguera de combustible, ahí en su, en su grapa, y ahora aquí nos queda, podría conectar, todo el tinglau, todo el tema este, a ver, esto tampoco tiene mucho misterio, vale, porque este, este negro que nos viene de la resistencia, tiene que pasar por esta Y, vale, este bien aquí, y el negro con el de parada, este con este, y este ahí, vale, venga, lo conecto, lo sujeto bien con su brida, la pasta de juntas, que veis que bien ha quedado, que ya ha curado, y ya lo tenemos ahí bien selladito, y demás, para evitar pijadas, y demás, vale, venga, pues lo conecto, y le arrancamos, bueno, los cables como Dios manda, bien colocaditos, en su sitio, bien abrazados, y sujetos, bueno, interruptor en marcha, gasolina abierta, que la cerraremos ahora, vale, una vez que quede reparado, y le damos al arranque, abro el aire, y le voy a dejar un ratito, cinco minutos, y le voy a dejar un ratito, a ver si hace, vale, ahora os digo, amigos, bueno, pues lleva ya quince minutos, vamos a cerrar la gasolina, y le apagamos, perfecto, bueno, ha estado quince, bueno, dieciocho minutos, para ser más exactos, que lo he mirado en el reloj, bueno, pues está el cacharro reparado, bueno amigos, otro vídeo de retromotor, otro vídeo de retromotor, que espero, que os haya gustado, que hayáis aprendido algo, porque por cojones, habéis tenido que aprender algo, no me, eso, eh, bueno, si os ha gustado, dejármelo ahí en comentarios, si habéis aprendido algo también, y como siempre os digo, dar el like para arriba, porque no es que para mí sea mejor, sino es mejor para el canal, es mejor para el canal de retromotor, dejar el like, joder, si os ha gustado el vídeo, darle un buen like, dejar un buen comentario, y que siempre ayuda, que el canal se posicione mejor, cuando YouTube, esto, cuando una persona abre YouTube, si ese vídeo, o este vídeo ha recibido X likes, YouTube se lo sugiere a otras personas, no es para tener yo beneficio, sino para que más gente pueda ver este contenido, y pueda aprender del chatarreo, del enrede y del trasteo, que es de lo que se trata, y no me puedo olvidar de, o puedo despedir este vídeo, mejor dicho, sin daros las gracias a todos, y a todas las chatarreras y chatarreros del canal, que cada día somos más, somos ya una familia de retromotor, y nada, por lo dicho chicos, nos vemos, ¿sabéis dónde? en el siguiente vídeo, con más cacharreo, más trasteo, más enrede, y más retromotor, venga amigos, un abrazo muy fuerte, y ser felices, que la vida son dos días, adiós amigos, hasta el próximo vídeo, joder, adiós. el próximo vídeo,